Este puente, prepárate... ...para tú, para aquí... ...para unirte a un viaje a luciflipante. Empieza el espectáculo. Apúntate al mejor cine Boeing y lánzate a explorar. ¡Toma ya! Haz un montón de nuevas y peculiares amistades. ¡Me apunto! Y ya. Y échate unas buenas risas con las mejores pelis. ¡Guau! Vas a un puente de cine. A partir del viernes, en Boeing.